¡Sale que rey mi gente! Somos amigos de los Panchitos de California Vamos a echar por ahí este corrido ya por nombre del 25 Suena de esta manera, primo hermano, ¡márcale viejo! ¡Sale que rey mi gente! No me responde a poder superarme por las cosas que pasé Ya nada debe asustar En Paramount, California, fue donde empezó mi historia 18 años cumplía, todo apuntaba pa' arriba Un flete pa'l gabacho venía, noventa libras sería Todo empezó a ir de bajada, y al cruzarla me agarraba Un tiempo allá en la escuelita, y al salir no la esperaba La muerte tocó a mi puerta, que a mi padre se llevaba El reloj marca la hora Palazos marcan mi cuerpo, el pasado ya es historia Ahora camino derecho, no les miento, a veces me acelero Y opto por jalarle al cuerno La humildad La humildad yo no la dejo, esa viene de abolengo A mi padre le agradezco, por sus sinceros consejos Mis hijos, mi hermana y mi madre, no saben cuánto los quiero Ya con esta me despido, ya escucharon mi corrido Les dejaré yo mi nombre, pa' que se acuerden del hombre Soy dos y también soy cinco Y yo soy Nando el veinticinco